Señor Pablo, buenos días. Habla con la esposa de Carlos. Mire, ¿sabe una cosa? Yo le agradezco que deje estar enviándole tanto video cochino a mi marido que yo lo acabo de coger y eso a mí no me gusta. Hágame el favor, le agradezco. Ah, bueno, que me diga su esposo. Mire, hasta donde yo sé, uno tiene que guardar su espacio y tener confianza y respetar lo de uno. Hasta donde yo sé, el teléfono es de Carlos y Carlos en ningún momento me ha dicho eso. Cuando él me llame y me diga eso, que no quiere saber nada, entonces que me bloquee y listo, punto acabado. Pongas a hacer el almuerzo más bien.